¡Suscríbete al canal! Tenía muchas ganas de reseñar y de hablar un poco, porque últimamente en mi canal de YouTube estoy tratando de reseñar, plasmar las películas más mainstream o esperadas por todo el público, generalmente las que salen en cine o tienen grandes estrenos, pero hay ciertas películas puntualmente que quiero reseñar porque me gusta hablar de estas películas porque me dejaron algo más que el producto en sí. En este caso estamos hablando de Mandy, una película dirigida por Panos Cosmatos y protagonizada por Nicolas Cage. Acá ya tengo que hacer una aclaración bastante importante. Hace años que Nicolas Cage para mí es símbolo de decadencia. De un actor que empezó a hacer películas cada vez más irreverentes, más medio pelo y es un actor que por lo menos a mí me dejó de interesar. Si bien para mí Nicolas Cage tuvo un buen comienzo en su carrera, en algún momento hizo un declive bastante importante y empezó a tener una carrera literalmente olvidable. Fue por eso quizás que Mandy la dejé de lado por bastante tiempo, si bien me la venían recomendando bastantes personas, elegí por ahí no darle importancia a esas recomendaciones y dejarla de lado. No fue hasta que una amiga me la recomendó, una estudiante de cine y justamente este punto me llamó bastante la atención porque me la recomendó no desde el lado de la película en sí, sino desde el lado del aspecto técnico y visual. Empecé a ver Mandy y me encontré con un director que hace mucho homenaje a directores como incluso Rob Zombie. Tiene mucho de Rob Zombie esta película, tiene mucho de Carpenter en lo que es el estilo visual, tiene cosas de Kubrick incluso en algunos planos y en la búsqueda de esos planos. Y tiene algunas cosas de Tarantino en cuanto al romper las reglas de lo que ya está impuesto por el cine en general. Esta película lo que hace es jugar básicamente con la fotografía todo el tiempo, inventa fotografía si se le quiere decir, inventa colores, pone luces y sombras donde no existen. Lo que hace es acentuar y puntualizar cada escena con diferentes tonalidades, siempre buscando una gama de colores bastante llamativa, que quizás podemos haber visto en películas como Guardianes de la Galaxia o incluso Thor Ragnarok. Y lo que hace el director es abusar de eso. ¿El abusar está mal? En este caso no, porque literalmente le da una tonalidad a la película, le da un aspecto visual que termina siendo el eje de lo que estamos viendo. Todas las escenas, desde las más suaves, desde esas escenas donde no pasa nada, hasta las escenas más fuertes, porque no olvidemos que es una película de terror y bastante explícita, por cierto. Tienen esa carga de colores, de fotografía muy bien trabajada y la verdad que acá es donde me tengo que sacar el sombrero y aplaudir a esta película en el sentido técnico, porque la fotografía y el trabajo que hace es realmente genial. Juega mucho con esto de poner luces donde no existen, en escenas que quizás no tendrían la necesidad, pero que como si fuese o se tratase de una obra de arte, el director quiere realmente focalizar en este juego con el tema de las luces. Así que es una película que así como me la recomendaron con la fotografía, la verdad que se pasa, es un trabajo increíble y creo que es lo más fuerte de la cinta. Por otro lado, puedo también decir que en ciertos aspectos es una película bastante pretenciosa, porque si bien tiene una historia bastante simple y tiene un contexto, tiene un poquito de ese cine elitista y ese cine pretencioso que pretende, justamente como la palabra lo dice, ser más de lo que es. ¿Logra hacerlo? La verdad que no. Que tenga una buena fotografía o que tenga un buen apartado técnico no quiere decir que la película sea buena, es algo de lo que siempre me gusta hablar. La película técnicamente puede ser muy buena, pero si el conjunto de todos los apartados no es realmente fuerte, eso no hace a la película exitosa ni más ni menos. En este caso es una película que tiene un muy buen apartado técnico en cuanto a la fotografía, pero que en otros apartados, quizás los efectos especiales prácticos, por ejemplo, que dejan bastante que desear, o la historia también deja bastante que desear. Incluso las actuaciones, que creo que es uno de los puntos más notorios, es bastante floja. Los actores, la mayoría de ellos, sobre todo la actriz principal, tienen una notoria falta de fuerza y de expresión. Son personajes bastante planos y duros en su actuar. Y ahí es donde se destaca precisamente Nicolas Cage, que se ha mencionado que esta es una de sus mejores representaciones, justamente porque creo que lo que le dan a Nicolas Cage es la libertad de hacer las caras y las expresiones que él quiera, porque van a quedar bien con el contexto de la película. También si hablamos en cuanto a lo que es la dirección, es una película que está bien llevada, que por momentos tiene puntos muy altos y por momentos tiene puntos demasiado bajos. Es un guión que está cargado de referencias, que hay mucha metáfora, que hay mucho simbolismo. Es una película que trata de una secta o un culto satánico. Y adherido a esto hay un montón de investigación que se hizo alrededor sobre ciertos demonios, ciertos cultos, ciertos objetos. Hay una daga en un momento que ya la van a ver, no es spoiler lo que estoy diciendo, es algo bastante simple. Que tiene todo un contexto. Es una película que al parecer está muy bien pensada desde la historia, pero que para mí a la hora de plasmarla se concentra tanto en lo técnico y en la estética, que un poquito lo que es la dinámica de la cinta, la dinámica narrativa sobre todo la deja de lado. Es una película que empieza a tener sentido, pero que de repente tiene algunas escenas que no tienen nada que ver. Es una película que por momentos se pasa de bizarra, se pasa de irreverente incluso, pero bueno, sigue encaminada por un mismo eje. El final quizás a mi gusto le faltó un poco de fuerza. Tiene como la típica búsqueda del personaje que quiere vengarse de un hecho particular y va como subiendo de niveles, enfrentándose cada vez a personajes más fuertes. Y precisamente el final, que quizás es el clímax de la película y donde debería haber más fuerza, no la tiene. Básicamente la película a mí me gustó, me llamó mucho la atención desde el lado técnico. Es una película que vale la pena ver y analizar desde ese lado. Es una cinta que como película en sí, como producto final, está bien. No vamos a hablar que es de lo mejor del año, como se estuvo diciendo. Estuvieron diciendo que es una de las mejores películas visualmente de la historia. Totalmente alejado de eso. Y ahí es donde yo creo que esto de ser pretenciosa y de llamar la atención de algunos críticos de cine arte y cine experimental la han llevado a este lugar. Para mí no es nada de eso. Está lejos de ser una gran película. Es una película aceptable, pero que sí tengo que admitir que tiene un apartado visual que es increíble, que es digno de ver y que me gustaría recomendarla justamente por eso. Si son espectadores que tienen ganas de ver y de analizar este tipo de contexto, la verdad que es una película que no se pueden perder. Pero si son de esos espectadores que solamente buscan ver algo, divertirse y pasarla bien, no creo que sea una película recomendable para ese tipo de público. Como dije antes, el hecho de que sea pretenciosa y de alguna forma elitista hace que no sea una película para todos. Espero que hayan podido discernir un poco la búsqueda que tiene esta película y sabiendo qué tipo de público son ustedes, optar por verla o por no verla. Creo que dejé bastante claro cada una de las posturas. Y es lo que justamente quería buscar con este video. Para mí la película es un 7, porque como dije antes, como película, como producto en sí, es algo que se ve, se pasa tranquilamente. Pero bueno, tiene esta cosa visual tan, la verdad que novedosa y explícita y con una búsqueda tan particular desde el lado del director que para mí le termina redondeando en este puntaje aceptable que le acabo de dar. Próximamente voy a estar reseñando otras películas, otras series. Pero bueno, les voy a dejar mis redes abajo. Y como saben, hago unas mini reseñas de todo lo que voy viendo día a día en Instagram. Y también hago recomendaciones en Instagram. Obviamente siempre de un minuto de duración, porque es lo que la plataforma deja. Y porque aparte me parece que está bueno jugar con ese periodo corto de tiempo para poder recomendar algo y que ustedes si tienen ganas lo vayan a ver. Síganme en las redes si tienen ganas. Denle like al video, compártanlo, comentenle a sus amigos que yo hago estas cosas que me van a ayudar mucho para seguir creciendo. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!